Y esto fue hace dos meses. Algo no está bien. Estos microbios son peligrosos. ¡Por lo cual hay un letrero! Se aconseja tener cuidado al trabajar con organismos peligrosos. El punto es hacerlos menos peligrosos, con vectores virales modificados que reprograman el ADN. ¡Ah! El viejo método del vector, ¿eh? No sabes lo que es. Bueno, pero sé que involucra vectores y un... ¡y un método! ¿Qué es lo que quieren? ¿Nos interesa lo de Orson Knox? ¿Hay algún progreso? ¿Y por qué les interesaría? ¡Ah! Tenías razón, Fred. Carmi no sabe nada. ¿Qué? Yo jamás dije que... La verdad, ¿por qué le diría a Liv a una pasante algo importante? Liv y yo somos buenas amigas. Si quisiera, podría averiguar todo sobre tu amigo monstruo para mañana. ¡Genial! Lo pondré en mi calendario. Aguarda. Dijiste que... ¡Eso no puede ser bueno! Todos tus cultivos están destruidos. ¡Ah! 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 ¿Pero qué? ¿Qué? La ambiciosa y adorable pasante Carmi quiere verte. Sí, claro. Hazla pasar. Carmi, ¿cómo estás? ¿Te ofrezco algo? ¿Agua sustentable? ¿Pseudojugo? ¿Té orgánico? No, yo... Chris, tráele a Carmi un té. Hace el mejor té orgánico. Siento interrumpirte, Liv. Sé que estás muy ocupada. ¿Hablas en serio? Mi puerta siempre está abierta para ti. Literalmente. La puerta reconoce tu biofirma y ¡puf! ¡Se abre! Estamos conectadas y nuestro lenguaje corporal es empático. ¿Qué deseas? Bueno, por casualidad vi el expediente Orson Knox y... por alguna razón no puedo abrirlo. Sí, porque el proyecto Knox es para mi equipo Knox. Y solo para mi equipo Knox. Pero creo que puedo ayudar. He trabajado con vectores virales para re... Me encanta tu entusiasmo, Carmi. Es lo que esta compañía necesita para impulsar un cambio, pero... necesito que tú y tu entusiasmo sigan haciendo lo que están haciendo. Ah, está bien. ¿Cupcake? ¿Qué están haciendo aquí, perdedores? ¿Cómo te tardabas tanto? Pensamos en venir con Liv. No pueden ver a Liv.